WIOX Televisión Desde la ciudad de Ushuaia, para todo el mundo Hola, buen día. 28 de febrero, estamos aquí en el foyer de la Casa de la Cultura en Ushuaia y terminó esta reunión que muy de madrugada, diríamos, 7 de la mañana ya estaba el equipo del presidente junto a organizaciones sociales, sindicales, políticas y cuáles son las reflexiones, estamos con Luis Croga, presidente de Bolivia Unida hermano, las reflexiones de este encuentro más acotado, pero no deja de ser importante por eso Sí, buenos días hermano, ¿cómo están? Buenos días a todos La verdad que esta reunión se ha adelantado por decisión del presidente porque sabemos que el presidente empieza a trabajar a las 5 de la mañana y adelantó el horario, era para las 8, pero adelantó para las 7, a última hora pero la verdad, esta reunión fue exitosa para la colectividad boliviana en la cual tocamos un tema muy importante, que es la presencia del consulado y uno de los temas también, que fue también el tema de empadronamiento aquí en Ushuaia y la campaña, para hacer la campaña para las elecciones del 3 de mayo en el tema de consulado, como dijeron hace rato, ya vamos trabajando, gestionando y el presidente sí se comprometió para traer el consulado aquí en Ushuaia ya en dos ocasiones ya, seguramente esta va a ser la última, va a traer, estamos seguros y en el tema de la reflexión de los compañeros, de nuestra colectividad los hermanos y hermanas, se ha llamado a la unidad y creo que es el punto fundamental, la unidad para llegar a estas elecciones y poder sacar un resultado positivo Bien, y en relación a propuestas, proyectos para seguir trabajando a futuro con el resto de las organizaciones, ¿qué es lo que surgió como proyecto colectivo? Como proyecto colectivo siempre está saliendo tratar de construir en desarrollo de educación, deporte, después agricultura siempre mantiene el proyecto de gobierno que tenía anteriormente tratar de construir, continuar con las obras que estaban en ejecución en Bolivia va a seguir construyendo carreteras, caminos, colegios, hospitales va a seguir continuando, pero para eso necesitamos ponerlo en el lugar donde tiene que estar Luis Arce Catacora y David Choquebanca Muchas gracias Pedro Janco, referente integrante de la FENAT y también de otra organización hermana ¿Cuáles son tus reflexiones después de haber participado con nada más ni nada menos que con Evo Morales y su equipo y otras organizaciones sociales de este primer encuentro, Pedro? Bueno, primero buen día a todos yo sé que ha sido un arduo trabajo para muchos yo me integré hace unos cuantos días nomás en este trabajo de poder organizar este evento que se hizo ayer a las 18 horas donde participaron muchos bolivianos y mucha gente también con el compañero y presidente Evo Morales bueno, hoy tuvimos un desayuno muy temprano yo sé que a última hora de anoche se cambió el horario que tuvimos que estar a las 6 y media de la mañana aquí porque sabemos bien que él siempre madruga cuando entra a la casa de gobierno así en Bolivia siempre está a las 4 de la mañana y bueno, yo creo que tiene una agenda muy ardua para este día ya que esta tarde se va para regresar a Buenos Aires bueno, nosotros tuvimos una reflexión estuvimos tocando temas, por ejemplo, de las elecciones que va a haber ahora en un par de meses en Bolivia sabemos que hay un padrón en Ushuaia de más o menos 900.000 empadronados donde tiene una complicación muy negativa de que tienen que ir a votar a Río Gallegos entonces eso lo hace de que nosotros le podamos o sea, le planteamos a Evo de que posibilidad había de hacer o de que las votaciones se lleven aquí en Ushuaia o en Tierra del Fuego ya que tenía, o sea, los paisanos, los bolivianos tienen que ir a Río Gallegos a hacernos 600 kilómetros más o menos en 8 o 9 horas de viaje en auto y bueno, él se comprometió de que si ganara si gana y que sabemos que va a ser así va a poner un consulado boliviano aquí en Ushuaia así que por un lado tenemos ese compromiso por otro lado, también se tocó en la parte social de que todos los residentes bolivianos están viviendo en condiciones en condiciones de vida sin las condiciones adecuadas como para vivir mejor sin cloacas, sin agua, sin tierra así que se tocó un poco el tema nosotros, más allá de que represento viene como representación de Iniciativa Fueguina una agrupación política, social, cultural represento también a la FENAT la FENAT es una federación nacional de tierra donde se tocó el tema para mejorar la calidad de vida de todos los residentes bolivianos bien, muchas gracias hermano dale, muchas gracias WIOX Televisión desde la ciudad de Ushuaia para todo el mundo